Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como siempre, agradecidos de que ustedes estén ahí con nosotros, esperando a ver qué traemos en este domingo. Y hablando de traer un domingo como hoy, tengo el placer, el honor, de tener una mujer a la que siempre le he expresado mi admiración, mi respeto por su trabajo, porque es una de esas mujeres que no se deja, que ha logrado en la vida todo lo que ha logrado le ha costado mucho sacrificio, y eso tiene un valor, y por eso la tenemos aquí en esta noche. La vida nos presenta diferentes opciones, y nosotros decimos cuál escoger. Escoger una de quedarnos ahí sentados, esperar que nos caiga arroz del cielo, o ir a la tierra y sembrarlo. Ella es de la que va y lo siembra, lo descosecha, y lo comparte con los demás. En esta noche tengo el placer de dar las buenas noches y la bienvenida a Gabriela Salas. Gabriela, buenas noches y bienvenida. Me vas a hacer llorar, Francis, tan bonito. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado? Qué placer tenerte aquí en esta noche. Gracias, muchísimas gracias por tomarme en cuenta en este programa, también hacerme parte de tu experiencia al crecimiento que tú también has hecho aquí en la comunidad, y estoy feliz de que me hayas invitado. Muchas gracias. Eres una mujer de éxito, es una mujer que ha logrado muchas cosas en este mundo, y para mí es una gran satisfacción que podamos compartir con nuestros amigos televidentes, con otras mujeres. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pero, ¿qué significa el éxito para ti? El éxito es todas las luchas que hemos tenido que ganar, ¿verdad? El levantarnos cada vez que tenemos algún error o que sentimos un fracaso, que para mí el fracaso es parte del éxito. No sabríamos disfrutar ese momento de alegría, de esa expresión, de sentirnos satisfechos, de haber logrado algo, sin haber tenido esos hiccups, ¿no? Esos saltitos de errores que cometemos. Eso para mí es el éxito, el sentirme satisfecha. Si nos remontamos a unos añitos atrás, ¿cómo fue la niñez? ¿Cómo marca tu niñez a lo que es Gabriela Doyen? Mi niñez fue fantástica. Te puedo decir que mi mamá nos crió a mi hermana y a mí, y todo lo que he llegado a hacer y todo lo que sé ahora es gracias a ella. Pero tuvimos muchísimas oportunidades. En México crecimos mi hermana y yo juntas. Estábamos en la Ciudad de México. Entonces, imagínate todo el revolú y entras y sales y la gente. Entonces, tienes que aprender también a darte a notar y a destacarte porque la competencia y la gente que está a tu alrededor es bastante. Pero en cuanto al tener la familia a un lado, mi mamá tiene 11 hermanos, imagínate. Bueno, ella es la mayor de 11. Entonces, 70 y tantos primos y pues imagínate, eran el cumpleaños de uno, el de otro. Yo lo disfrutaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo único que te puedo decir que fue a lo mejor un reto fue el crecer sin mi papá. Mi papá, lamentablemente, era alcohólico y pues realmente se nota la disfunción de la familia cuando llegas a tener ese tipo de problemas. Nunca yo creo que le hubiera dado yo valor a mi mamá porque al principio estaba muy enojada. Ahora ya con los años ya sé que es algo interno y era mi forma de expresarme. Pero sí te afecta. Te afecta y no lo sabes hasta que empiezas a lidiar con eso. Y hablando de lidiar con ese tipo de situaciones, ¿qué parte de esa niñez, de repente una mamá soltera, que tiene que trabajar, que no puede cuidar de ti para poder proveer y darte la formación y la educación que necesitas? O sea, ¿qué parte de esa desinfancia marcó tu vida para que hoy sea una mujer de éxito? Bueno, definitivamente el que mi mamá nunca nos dejó caer ni nunca nos dejó llorar más de lo que debíamos. O sea, sí, sí, te sientes muy mal porque no eres ni la primera ni la última y aquí hay que salir adelante. Y el verla, ella se levantaba a las 5 de la mañana a llevar a mi hermana a entrenar en el patinaje y regresaba por mí y me llevaba a la escuela. Y se iba a trabajar y la escuela donde nosotros estábamos era una escuela privada. Entonces las colegiaturas eran bastante altas y yo de verdad que hasta el día de hoy la admiro y no sé cómo le hizo. Y de verdad que era el correr para arriba y para abajo y en la Ciudad de México las distancias son enormes. Entonces imagínate, yo no sé, de verdad, hasta el día de hoy no sé, no sé cómo le hizo, pero eso me dio a mí mucha fuerza. Y el día de hoy yo no puedo decir no, no puedo decir no porque yo lo vi y ella lo hizo. Y si lo pudo hacer ella, también lo debemos de hacer nosotros. O sea, tengo que llenar unos zapatos bastante grandes. Qué compromiso. Sí, 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 sí. Pero vemos en una niñez que te va educando, te hace madurar antes de tiempo. Mucho antes. Ya en tu adolescencia, ¿cómo surge esa Gabriela en esa parte de la adolescencia en México? Ay, Francis, me traes muchos recuerdos. Bueno, realmente yo creo que la falta de mi padre hizo que también yo estuviera buscando ese amor en una pareja. Lamentablemente no tuve el conocimiento de hacer buenas o de tomar buenas decisiones porque pues lo encontraba, en donde lo encontraba lo agarraba y no importaba quién fuera o cómo fuera. Pero eso me hizo también tomar otras decisiones en cuanto a mis estudios y a mi carrera. Al ver a mi mamá también trabajando, pues yo sabía lo que era ganar dinero. Ella desde muy pequeñas nos hizo acompañarla a sus funciones de trabajo y pues aprendí lo que era ganar dinero. Nosotros como patinadoras sobre hielo, emprendimos varias pistas que se iban abriendo en la República porque no era muy famoso el deporte en ese entonces. Y me tocó la oportunidad de trabajar desde los 14 años. A los 15 años ya tuve mi primer carro, que no lo podía manejar, pero no tenía. Y de ahí en adelante pues fue sin parar. La verdad es que estudiábamos, trabajábamos, hacíamos deporte y aparte los compromisos en la casa, de limpieza, lo que tuviéramos que hacer y de familia. Yo creo que esa es mantenernos ocupadas y tener un, yo creo que un horario. Ya nos damos cuenta de por qué la Gabriela de hoy no, no, o sea, nada es un accidente. La disciplina pues te ha llevado a ver muchas cosas. Ya luego llega a Estados Unidos, donde tampoco fue tan fácil la situación. No. Y queremos que compartamos un ratito eso. De cómo fue tu estadía, cómo llegas a Boston y cómo te encaminas en este mundo del éxito. En el próximo segmento vamos a hablar de eso. Ok. Continuamos aquí en Hablemos. En breve regresamos hablando una vez más con Gabriela. Y estaremos hablando sobre eso, sobre cuáles son los puntos importantes para poder lograr lo que llamamos éxitos. Que no es más que disciplina, que no es más que crear una guía para dirigirnos en esta vida. Vamos a hablar de todo eso cuando regresemos a quien hablemos. Porque hablando, nos entendemos. ¿Qué hace que un taller de desabolladura y pintura se convierta en el número uno del Estado? Por la calidad de su trabajo. Porque saben lo que hacen. Por el prestigio. Porque se encargan de todos los trámites con el seguro. Porque mientras arreglan mi auto, me rentan uno. Porque usan productos. Que protegen el medio ambiente. En desabolladura y pintura hay muchos. El número uno, Moreno Eurocolision. Gabriela, antes de la pausa, hablamos de cómo fue tu niñez. Pero luego llega aquí a Boston, donde ha hecho toda una historia. Ha hecho cambios. Ha sido parte de los emprendedores de esta ciudad. Y han logrado abrir muchas puertas para otras personas, aunque no lo sepas. Por tu trabajo, por tu dedicación. Por las ayudas que has hecho. ¿Cómo llegas tú aquí a Boston? Bueno, llego en el 2000, hacia el 2001. Mi hermana ya estaba aquí en Estados Unidos y llego a acompañarla. Lamentablemente es el año en donde pasa lo del 9-11. Exactamente. A muchos, muchos, muchos. Y esa es una de las cuestiones que también me dieron mucha fuerza, ¿no? El saber, vengo de un país en donde no existe la guerra. De que si tenemos un tanque de museo, no es para tener algo que podamos utilizar. Y de repente encontrarte en una ciudad donde no sabes quién es. O sea, en ese día me acuerdo perfecto que decían hijacked, hijacked. Y yo, ¿qué es hijacked? Pero, ¿qué pasó hoy en el radio? Entonces, más intimidez también te da, ¿no? O sea, miedos. Y llego con mi hermano y le digo, ¿qué hice yo? ¿Para qué me vine para acá? Yo estaba feliz en mi país. Y vengo, la familia te llama. La familia, con todo el que estén pasando situaciones, circunstancias alrededor. La familia, pues ella me necesitaba. Me dice, es que me siento sola. Terminé con el novio y ella estaba entrenando muchas horas. Entonces, llego aquí a acompañarla y me encuentra un trabajo de babysitter. Y termino siendo niñera de una familia muy linda. que me abrieron las puertas de su casa y me tuvieron ahí un año completo. Que según yo, nada más iban a ser un par de meses porque yo, ¡ay, sí, vengo con mi hermana el verano y me regreso! Y no, me quedé dos meses. Me quedé un año. Y cuando llegué a la familia, pues yo les comentaba a la gente, voy a trabajar con esta familia y no sé cuánto. Y me decían, ¡guau, con ellos! Y yo, pues, ¿quiénes son ellos? Y me acuerdo estar sentada en la mesa del comedor. Y llega el señor, un señor enorme, así, grandote. Y me dice, ¡Cabi, bienvenida! Y yo, ¿quién eres? Me tienes que decir quién eres porque todo el mundo me dice que eres famoso. ¿Quién eres? Ajá, yo, ¿quién eres? Resulta que era un jugador de los Patriotas, muy conocido. Y yo, bueno. Y ese mismo año ganaron los Patriotas el primer Super Bowl. Y de ahí te puedo contar toda la historia. Eso me abrió muchas puertas, muchísimas. El haber estado con una familia que me hubiera tomado como si fuera de ellos. Y conocer a los niños, la cultura de cómo viven, cómo crecen, la educación. Y también el estar lejos de mi casa, ¿no? El que estuviéramos a tantas millas. Es mi hermana de mí, porque yo estaba en Sharon, Massachusetts. Ella estaba en Marlboro, Massachusetts. Entonces, nos veíamos una vez cada semana, una vez cada dos semanas. Y, pues, a lo que yo había venido, que era ayudarla y estar con ella, pues ya no se dio, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta de todas las bendiciones que yo tenía en México. Pero de repente, tú estás en México, ya graduada profesional. Y llegas a un país donde, supuestamente, el país de las oportunidades. ¿Cómo se ve ese cambio? O sea, de repente, ir a hacer cosas que en tu vida sueñaste que ibas a hacer. Jamás, jamás me imaginé que hubiera hecho yo todo lo que he estado haciendo. Llega un momento en donde me desespero y le digo a mi hermana, tenemos que hacer algo porque si no salimos a un lugar en donde hablen español o bailen salsa o lo que sea, por favor, llévame o me regreso porque yo no aguanto. Soy muy, muy, muy unida con la cultura hispana. Y me lleva un día en la noche a un evento de profesionales y nadie habla español. Y digo, ¿para qué me traes aquí sin nadie habla español? Pero estamos en Boston, en un lunes. Y yo, bueno, ok, vamos a darle la oportunidad. Y en eso estamos platicando y se nos acercan dos muchachos. ¿Y quiénes eran? Alberto Vasallo. El conquistador. Conquistador de Alberto Vasallo. Y ahí fue donde yo lo conocí y estuvimos platicando. Y en ese momento le dije, es que yo extraño el tener esa comunidad de latinos. Y me dijo, pues vamos a hacerlo, un grupo de latinos. Y yo, bueno, vamos a empezar. Y así creció Latin Embassy. O el famoso Embassy. Ajá, el Latin Embassy donde hacíamos eventos de latinos profesionales y después de latinos solteros porque él quería ver a todas las solteras. Y al final no escoge ninguna. Y ahí fue cuando empezamos con los patrocinadores porque la gente vio la difusión y la fuerza que teníamos como latinos y el que nos gustaba vestirnos bien, arreglarnos bien, salir a lugares bien y también a gastar dinero. Y se da cuenta Budweiser y se da cuenta Johnny Walker y se da cuenta todas estas marcas de todo lo que hemos logrado y nos empiezan a patrocinar. Y una vez que pasa el tiempo, llegamos de 24 personas que empezamos a 7,000. Imagínate, fue una revolución todo eso. O sea, que eso te abre las puertas a trabajar con Budweiser y con los... Con United Liquors. Ajá, entonces ellos me ofrecen el trabajar con ellos. Y así doy yo mi primer paso a lo que es el ambiente corporativo. Ese ambiente corporativo que te ha hecho merecedora de muchas posiciones en empresas muy importantes. Ha hecho cambios en grandes personas. Vamos a hablar en el próximo segmento. ¿Qué tiene, o sea, qué conlleva a un hispano poder destacarse a un hispano, en este caso mujer, en este mundo dominado por hombres y poder imponerse y lograr que otros la reconozcan como una persona importante en la industria? Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Ok. A ustedes continuamos en breve hablando con Gabriela Salas aquí en Hablemos. Porque hablando nos entendemos. Regresamos. ¿Qué hace que un taller de desabolladura y pintura se convierta en el número uno del Estado? Por la calidad de su trabajo. Porque saben lo que hacen. Por el prestigio. Porque se encargan de todos los trámites con el seguro. Porque mientras arreglan mi auto, me rentan uno. Porque usan productos... Que protegen el medio ambiente. En desabolladura y pintura hay muchos. El número uno, Moreno Eurocolision. Continuamos en Hablemos. Estamos pasándola bien aquí con Gabriela. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de cuáles son esos puntos que tenemos que tomar en cuenta, en consideración, para poder tener éxitos aquí en este país, como hispanos, como minorías, especialmente como mujeres. Aquellas mujeres que logran llegar a puestos importantes en muchas empresas a dominar un mundo que está dirigido por hombres. Pero cuando hay mujeres que llegan a un punto, se demuestra que con su capacidad, con su sexto sentido, pueden lograr muchas cosas. Y Gabriela, tú has logrado muchas marcas, trabajar en muchas marcas, hacer fortunas para otros. ¿Cómo tú logras meterte en ese mercado? ¿Y qué tan difícil, primero como hispana y segundo como mujer, calar en ese mundo dominado por hombres? ¿Qué pregunta tan importante y tan delicada? Las hispanas generalmente estamos clasificadas a ser mamás, a ser amas de casa, a estar dedicadas a la limpieza de nuestro hogar, a que mantengamos a los niños educados y que los tengamos en buenas escuelas. Y pensemos hasta el último en nosotros. Al llegar aquí, el que yo haya crecido con una persona que es mi madre, como es emprendedora, pues obviamente yo no tuve la posibilidad de ver algo diferente. O sea, en mi casa siempre fue mi mamá la que nos dio todo lo que tuvimos, la que trabajaba, mandaba, decía, castigaba, nos daba amor, nos daba premios, pero todo fue una sola persona y fue mujer. Entonces para mí no hay una figura paterna que me digan, yo soy el papá o yo soy el masculino que maneja. Entonces nunca tuve ese limitante, nunca tuve ese miedo a pisarle los talones a alguien. Pero sí fue un reto, ha sido hasta el día de hoy un reto. He tenido la oportunidad y el placer de trabajar con muchas compañías, como tú lo dices. Cuando he trabajado con compañías latinas es en donde más trabajo me ha costado, porque he estado en mesas directivas en donde son puros hombres y nada más yo. Y te lo juro, así te lo estoy diciendo, la verdad, llegan y se saludan entre ellos y me saltan. Y si digo algo, no escuchan, pero alguien más dice lo mismo que yo dije. ¡Ay, qué buena idea! Y pues tienes que aprender a ser bien estratégica. En unas situaciones te tienes que quedar callada y mejor demuestras, y en otras situaciones tienes que levantar la voz. A mí me ha gustado mucho el ser respetuosa para que me respeten y el darle el lugar a la persona que tenga que darse. Pero también me respeto mucho yo y me da gusto que la gente pueda también darme mi lugar, ¿no?, cuando es necesario. Es un reto, es un reto para la mujer y más cuando tienes un acento. En mi caso no tengo un acento tan fuerte. Somos humanos y los humanos juzgamos el libro por la portada. Muchas veces es nada más esa imagen que tienes y pues eso realmente me ha ayudado a abrirme puertas, pero también porque no me he definido yo como mujer latina y he dejado a ellos que me definan por eso. Soy una mujer empresaria, soy una mujer inteligente que habla dos idiomas. Cuando la gente me dice, es que ¿por qué hablas español? Bueno, ¿cuántos idiomas hablas tú? Oh, no, ninguno, el inglés. Entonces siempre lo vi como una ventaja, ¿no? Y mi mamá jamás me dejó caer y decir, no, aceptes ese tipo de comentarios. Y también, bueno, el que esté uno en un país diferente, pues tienes dos opciones, como tú decías, ¿no? ¿Cuál voy a ser mi opción? Me voy a sentar a llorar y a ponerme triste porque no me quieren o voy a armar las cosas y hacerlo como yo lo puedo hacer. Y si les gusta, qué bueno. Y si no, pues intentaré otra forma. Y así es como también he salido adelante. La cultura del mexicano, del latinoamericano, pero el mexicano, somos muy trabajadores. No encontramos un no por respuesta. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque en México todo es no. No, no. Ah, ¿puedes hacer esto? No. Ah, pero déjame ver si puedo. Entonces siempre tienes que encontrar el cómo poder hacerlo, ¿verdad? Y eso también, pues, me ha ayudado. Porque me dicen que no. Ah, bueno, espérame. Ahorita veo cómo lo hago. Y los resultados se dan, ¿no? Pero si en ese proceso ha habido alguna experiencia que tú digas, bueno, esto, el haber hecho esto, el haber actuado de esta forma, me abrió las puertas, me dio la oportunidad de que sea reconocida. En ese momento, algo que tú crees que haya marcado la diferencia entre haber logrado el éxito o no haber logrado. Algo que tú puedas compartir con aquellas mujeres, porque tenemos muchas emprendedoras ahora mismo, muchas mujeres en negocios. Pero a veces no encuentran el camino de cómo salir, cómo llegar. La gente generalmente se apropia del conocimiento. Y crees que el que tu sabiduría se mantenga en secreto, pues, te va a llevar más adelante. Yo lo que te puedo decir, y le puedo decir a todas ellas mujeres que están tratando de hacer su vida profesional más importante, más grande, es el que la información se comparte. Yo no, yo no he, yo he aprendido a hacer todo esto que estoy haciendo por compartir lo que yo sé. Yo no me detengo, si conozco a alguien y que te puede desarrollar a ti en algún momento, yo te voy a presentar con esa persona. Si yo conozco a una persona que sabe coser y tú necesitas tela, o sea, los conecto. Es el networking. El networking. Yo creo que el que te apoyes de la gente que está a tu alrededor es muy importante. Y el que aprendas a compartir, compartir tu sabiduría. Si yo sé que hay una persona que necesita apoyo, pues, si puedo ayudarla, la ayudo. Y eso me ha abierto muchas puertas porque dicen, Gaby sabe. Gaby sabe y si no sabe, conoce a alguien que sabe. Te conoce. Exacto. Y el secreto más caro y el más valioso que yo tengo es el que muchas veces yo no sé hacer las cosas, pero sé quién las hace. Eso es importante. A veces digo que no sirve de nada saber mucho, estar muy preparado, si no compartimos esas experiencias con otros, si no dejamos, si no traspasamos ese conocimiento a otra generación que lo puede utilizar. A veces cuando hago mentorías en algunas instituciones, en Lawrence, en otras ciudades, me satisface más eso, compartir con los demás, que hacer mi propio trabajo. Totalmente. Porque estoy viendo cómo esa persona recibe ese conocimiento, cómo tú le abres una puerta tan grande a esa persona. Ahora, en el próximo segmento hablaremos un poco más de tu trayectoria, de tu vida y seguiremos hablando contigo. Mis amigos, recuerden que cuando son exactamente las 11 de la noche, aquí comenzamos en Hablemos. Síganos en nuestras redes sociales y regresamos en breve, aquí conversando con Gabriela Salas. No se muevan bien. ¿Qué hace que un taller de desabolladura y pintura se convierta en el número uno del Estado? Por la calidad de su trabajo. Porque saben lo que hacen. Por el prestigio. Porque se encargan de todos los trámites con el seguro. Porque mientras arreglan mi auto, me rentan uno. Porque usan productos. Que protegen el medio ambiente. En desabolladura y pintura hay muchos. El número uno, Moreno Aurocolision. Continuamos con el desarrollo de Hablemos. Agradecidos infinitamente porque siempre están ahí con nosotros, sintonizándonos todos los domingos. Y aprendiendo de nuestros líderes, aprendiendo de los profesionales, las personas que hacen cambios en nuestra comunidad. Gabi, antes de la pausa, hablamos un poco de lo importante que es la disciplina, la formación para ser profesional. ¿Qué tanto ha marcado tu vida el haber sido hija de una mujer soltera? Oh, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque yo creo que en cierta forma cuando sabes que tienes una pareja, un apoyo, pues te dejas caer en cierto sentido. Y pues el crecer con una mamá soltera, ella no tuvo oportunidad de caerse. O la hacía o nos moríamos de hambre. Y no nada más eso. O sea, ella es la cabeza también de todos sus hermanos. Y ella tiene todavía un negocio donde todos los hermanos tuvieron la oportunidad de salir adelante. Y si te contara la historia de mi mamá, bueno, esa es otra cosa. La vamos a invitar a ella pronto. Exacto, sí. Pero, o sea, el saber que ella tuvo que escaparse de su casa para poder ir a la escuela, el que no tenía donde vivir, ella compró por primera vez la casa para todos. Todo eso, pues cada vez que yo me rendía, lo pensaba y decía, no puedo, no puedo. Porque ella pasó por mucho más y necesito salir adelante. Además de que siempre, siempre nos enseñó, ¿no? Que uno ya tiene el no como respuesta. Ahora encuentra el sí. Y si te caes, te levantas y te sacudes y no te pones a llorar. Y pues al estar como deportista, si ella inculcarnos la disciplina como deportista, pues ahí sí no nos quedaba de otra. Porque o vas y si te comprometes. Me acuerdo que hasta nos hacía firmar contratos a los ocho o nueve años. Entonces así de, tú vas a patinar tantas horas y aquí fírmale, fírmale porque vas a estar y yo no voy a gastar si tú no pones aquí tu compromiso. Y siempre nos enseñó lo que era eso, el cumplir con la palabra, el cumplir con el contrato, el cumplir, cumplir, cumplir siempre. Viniendo de esa formación estricta, amorosa, una mamá que te ha dado todo lo que tú has querido. ¿Cómo te ha servido esto en la formación de tu hija? Ay, tengo mis emociones encontradas ahí. Porque hay muchas veces que yo quisiera darle todo y nada más explayarme con todo lo que yo tengo y poderla hacerla más feliz. Y sin embargo, también hay veces que digo, bueno, la disciplina me ayudó y el estar concentrada en algo y enfocada en algo también fue lo que me ha ayudado a estar en donde yo estoy. Y yo quiero que al final del día mi hija crezca y tenga oportunidades. Yo soy un poquito más liberal en cuanto al modo de criar. Yo considero mucho que los niños son bastante inteligentes y me gusta hablar con mi hija y me gusta entenderla. Y soy más como en la psicoterapia de educación que en las limitaciones. Sin embargo, también entiendo lo que es el abrirle las puertas a los hijos y si no les enseñas lo que son las limitantes y los boundaries, ¿no? Que decimos que son sanos, tener esas barreras a veces para que sepan el respeto, para que sepan que pues también tienen ellos que responder en la casa porque tienen sus chores y sus actividades, etcétera, etcétera. Yo creo que me ha ayudado muchísimo y hay veces que cuando necesito apoyo, mamá, ¿qué hago? Y ella siempre me dice, mientras hay amor, no importa qué es lo que le estés dando a tu hijo. El amor, no importa si quiere ir y darle más, le puedes dar más, pero tiene que ser con amor. Si es nada más darle el iPad para que la calles, eso no es amor. Si es nada más el, ah, sí, déjala ir para que no te esté molestando, eso no es amor. Pero sin embargo, si dices, oye, mira, te compré este iPad para que puedas aprender matemáticas o para que puedas verme cuando yo estoy de viaje y podemos hacer esas llamadas de larga distancia, eso es amor. Entonces, yo creo que todo tiene que estar basado en ese sentimiento. Te ves ante un grupo de mujeres, 200, 300 mujeres, en una conferencia. Si tuvieras un mensaje específico que dar a esas 200, 300 mujeres de cómo lograr el éxito, cuál ha sido tu experiencia y cómo tú puedes influir en ellas para que a partir de hoy comiencen a ser mujeres de éxitos, ¿qué consejo le darías? Toma acción. Simple, toma acción, porque hay muchos soñadores, pero los soñadores se quedan en eso, en sueños, y las acciones son las que hacen la diferencia. Si tú tienes una idea, hazla. Si fracasas o si no te sale, bueno, pues ya sabes que ya no salió, pero hazlo y ya lo sabes, no te quedes con la duda. El progreso es mucho mejor que la perfección. Y yo creo que muchos, muchas y muchos nos quedamos pensando y en ese análisis parálisis, ¿no? Que piensas y piensas y piensas y nunca haces. Por miedo, hay una cuestión que se llama el síndrome del impostor y es muy famoso entre todos nosotros porque la gente cree que no puede, que no tiene el potencial o que no tiene la sabiduría para hacer las cosas. Pero no lo vas a saber si no lo haces. Entonces, mi apoyo, mi desarrollo, y ahora con este negocio que tengo nuevo, que es para desarrollar empresas de latinos, es el que tomen acción. O sea, tienes una idea, ok, vamos a ver cómo se emprende esa idea. Y de ahí sale todo. Empiezas a generar esa rueda, ¿no? Que va dando vueltas, 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 y ella genera la energía. ¿Qué tipo de ayudas ofrece a los empresarios? O sea, ¿qué tipo de ayudas ofrece a tu empresa? Bueno, hacemos todo desde la visualización de la idea hasta el desarrollo y la imagen corporativa. A mí me gusta mucho el trabajar con empresas y con gente que tiene responsabilidad social, el que podemos ayudar a la comunidad de alguna manera. Entonces, siempre trato de encontrar el propósito de cuál es el propósito de tu negocio. Y con eso también, pues, obviamente, el tener un propósito te ayuda a que cuando los momentos difíciles llegan, luchas, porque es algo importante para ti. Gabi, yo no sé quién inventó el tiempo en la televisión. Sí. Que nos cortan constantemente. La verdad que me he quedado corto por primera vez en este espacio. Me quedé con la mitad de las preguntas. Muchas cosas, muchas cosas que saber de ti, muchas cosas que me interesan. ¿Quieres decir que hablo mucho? No, al contrario, que es muy interesante y es muy interesante toda tu vida. O sea, cada capítulo de tu vida es muy interesante para nosotros y para nuestros televidentes. Yo espero tener el privilegio de tenerte otra vez para que hablemos más. Encantada. De tu vida, de aquellas cosas que son importantes para la comunidad. Te agradezco infinitamente este tiempo que has estado con nosotros y recuerda que nuestro espacio siempre está a tu disposición. Muchísimas gracias, Francis. Gracias, de verdad. Recuerden que el próximo domingo, cuando está exactamente a las 11 de la noche, aquí yo les espero para que hablemos. Porque hablando, nos entendemos. Buenas noches, felices sueños y recuerden, siempre el bien, nunca el mal. Buenas noches. Buenas noches.